Me siento muy feliz, como dice Vicky Ana, muy honrada de encarnar en parte a Jenny. Bueno, no se puede decir más de eso, entonces, bueno. Muy agradecida, muy feliz. Se supone, obviamente, que vamos a hacer temas de Jenny a la dominicana. Jenny a la dominicana. No como la diva de la banda, sino a lo dominicano. La chapa, merengue, de todo. Entonces, no se puede decir todo lo que va a tener este gran evento para que, pues, vengan ustedes también a disfrutar. Va a ser una noche espectacular. Va a ser cargada de emociones, cargada de talento, como dice Don Pedro. Ustedes son muy talentosos. Entonces, los esperamos también. Que vengan a acompañarnos esa noche. Y Jacqueline esté encerrado. Jenny. Es decirles que nosotros, con la música dominicana, vamos a estar diciendo todo esto de su vida, pero con música. Y de mi parte, quiero resaltar el hecho de que aquí estamos mujeres, que hemos sido y somos mujeres que también hemos tenido y hemos cogido una lucha grandísima en esta carrera, tanto como llevo. Y que realmente esa es el punto común, el común denominador del hecho de que yo haya estado para estar aquí. Es precisamente eso. Un trabajo que estamos haciendo, llevando el papel de la mujer en el arte, que ha sido tan difícil, no solamente aquí, sino en el mundo. ¿Por qué a la mujer se nos hace tan difícil ser artistas sin estar siendo señaladas al mismo tiempo? Entonces, yo entiendo que en esta rueda de prensa es bueno resaltar este tipo de unificación de las mujeres dominicanas artistas y el legado de Jenny Gibella. A mí estoy sumamente de verdad emocionada y agradecida de participar en ese concierto y que a través de este equipo, pues materializamos a su vida, a Jenny Gibella. Ella ha sido, es una muy seguidora de ella porque soy seguidora de las mujeres luchadoras, de las mujeres que tienen que vencer día a día. Pero también soy muy admiradora de su padre, don Pedro. ¿Por qué? Porque yo lo he estudiado mucho y no lo sabía, pero yo sabía mucho de usted. Porque ellos lo que decían, nosotros, de usted ha sido un árbol de los buenos. Porque ese árbol salieron ramas que son todas buenas, como son sus hijos. O sea que la carrera de ellos tiene mucho que ver con usted. Y creo que debe sentirse muy orgulloso de tener un padre como usted, don Pedro. Y para mí es un orgullo, pues, estar en ese evento, claro estar, poniendo el sabor de merengue con cara de mujer, con un batallón de 12 mujeres atrás, interpretando lo que Marlene no quiere que yo diga que se va a interpretar. Pero estaremos divinas. Don Pedro es un amor. Y me siento orgullosa porque cuando, a través de Rafi Deorio, una admiradora, le mandó esa canción. Le dijo, Rafi, eso es el izquierdo. Yo voy donde José Quiroz. Le dije, yo quiero ese arreglo en bachado. El ministro José Quiroz dijo. Bueno, cuando va a hacer trabajo, ha sido un escándalo. Y qué pena, cuando me voy a interpretar esta noche, esa noche, querida socia. Voy a ver quién me lava la ropa, pero yo la voy a quitar. ¿Sí? Esa es mi hija mamá. Con Pedro, es que a mí me fascinan esas canciones. Así, a tu vida. De rata de dos patas, por ahí. Me identifico mucho con ellas, o sea que siempre la voy a tener en mi corazón. Allí en... GenteRD.com Viva expresión de dominicalidad.